Es el mate que tengo menos visita, Ulises Wow, y eso es culpa de quién, para elegir la base mierda esa Oh, estas voces, estas voces, son como decirlo, esto va a ser un vasón Yo soy fatánico, fanático de esa base Soy fatánico Que eso, wow ¿No escucharon esa de Stone Flag? Que Pancho, me saltearon mi tema ¿Qué hablabas, Pancho? Acá ven, ¿no es como que forzó la voz un poco? Parece igual, porque tiene la voz re grabada Claro, yo, no soy, más aguda, es aguda, sí No, Gil Sí, Gil, grabé más, sí Más rugosa Claro, pero yo creo que te la tengo más aguda Rapea todo Cabo finito Sí, sí, eso es agudo Lo que pasa, ¿hace cuánto es ese tema? Yo, yo te mazo Sí, hace eso, ahora hace eso Sí, ahora yo hago Del tema Sí, Gil Rico si los pobres, el arroz y el caviar Pero dale, creo que está quedando bien En el pulmón nubes En el cuero aventistas Y hoy cae agua Y mañana graniza Y en unos años el cielo llorará ceniza Los ángeles no lloran en mentiras Y me da la impresión de que si lo hacen es de risa Ningún Dios me guía Más bien se plantean si tirarme ya la última Pero partidas estadísticas abrazando la ruina ¡Equilibre! ¡Oh, amigo! ¡Buenas barras, Tarot! ¡Buenas suites de M, Tarot! ¡Hace un año fue esto, ¿no? Sí, creo que sí Cambió bastante el reino Salado Bueno, no sé si en realidad es este tema que le quiso hacer así Puede ser eso Quizás sí, pero... Quiso cambiar Salí de la oscuridad Aproveché la oportunidad Porque siempre hay luz para el caminante Contropezando camina Paso el cruce y doblo la primera esquina En esta calle con 15 nos pegamos una paliza Y mira que yo nunca confié en caras desconocidas Pero a veces... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ah, amigo, está haciendo salasco! Se mete por ti que menos lo imaginas ¡Puah, y eso es corta en medio de la base, Tarot! ¡Puah, igual el video le da todo! ¡Puah, también la ciencia! Yo siempre digo que los videos latinos negros son ellos ¡Oh! ¿Entendís eso? ¡Qué bueno, boludo! O sea... También ha bajado salido de la casa con la cara partida O sea, no sé, me va a tener la sensación que le pegaban Sí, claro ¡Puah, dale! ¡Puah, dale! ¡Puah, dale! Pero también he bajado de ella con la cara partida Muy poca gente de verdad en tu familia Ni en las buenas ni en las malas Durante toda mi vida Aquí tienes que buscártelo cuando lo necesitas Y cuando lo has encontrado Daso te lo quitan Puedo explicarte, pero no lo entendería Y cosas que no son lo que valen Son lo que significan ¡Oh! ¡Amigo! ¡Fuadra! Barra tras barra esta, la mamá Como imparable O sea, creíste que el tiempo está medio parecido Sí, está loco Está loco Pero en aquel entonces no había otra alternativa Y tres años después, ¿quién me diría? Que estaría cobrando en limpio un sueldo mil eurita Lo que supone para mí, no te lo imaginas Ya no soy el mismo que las calles que piso sean las mismas ¡Oh! ¡Esa barra! O sea, tiene menos significado, ¿no? Que bueno Como que cambió y todo, pasó y todo Pero piso en la misma calle que ya no es el que comenzó Un humano tiene dos ojos y un punto de vista La misma... Soy el único que se está cebando, boludo ¿Vos qué reacción estás viendo, pajero? ¡Pajero! ¡Man! ¡Oh! 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 No, 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 qué temón, talado Qué temón de Sweet M ¡Qué bueno, talado! Qué temón de Sweet M, talado Buah, esto se ve al resubir Es muy bueno Estamos en directo, por la duda Bueno, el resubir a esto Pero, pa, vea al resubir esto fue un temón La soledad a cualquier corazón enfría Sea pequeño, gigante, falso, no existe medida Solamente se acaba rechazando la compañía ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Y cómo la termina así, tirando tremenda barra al final ¡Cuadra! Muy buena ¡Oh! La barra al final